Una realidad alterna donde... Kunashgi habló del clima con Noriko. A ver, ¿de qué podemos platicar? El clima... ¡Sí, suena bien! ¡Hablemos del clima, Kunashgi! Uy, como que hace frío, ¿no? ¿Cuál frío? ¡Estamos a 27 grados! Ay, bueno, Noriko, es que yo estoy acostumbrado al calorcito rico de la playa, ¿sabes? Unos coquitos, unas peñas coladas... ¡Ay, algo rico! Aquí como que hay mucho árbol y ¡ay, como que me da frío! ¡Mira! ¡Un chupamón! ¡Ay, qué bonito!